Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, tribunal dicta orden de arresto contra espelotero Miguel Tejada acusado de emitir cheques sin fondos. El Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional emitió una orden de captura contra el exjugador de Grandes Ligas, quien fuera acusado en 2018 de emitir cheques sin fondos. Tejada no habría cumplido la sentencia emitida en julio de 2019 por la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, luego de que se adoptara la sentencia siendo encontrado culpable de violación al artículo 66 de la Ley 2859 sobre cheques, en los que pagaba sin ningún respaldo económico al afectado Henry Rafael Soto Lara. El exjugador de Grandes Ligas ha sido acusado de emitir cheques sin fondos y la medida fue tomada por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional. Miguel Tejada sigue involucrado en asuntos legales y nuevamente solicitado por los tribunales de la República Dominicana. Según lo publicado por hoy, Tejada habría recurrido la decisión en octubre de 2020, lo cual había sido rechazado por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y además la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia habría rechazado un recurso de casación a través de la sentencia 001-022-2020-ESEN-01058. En diciembre de 2018 otra querella sobre Tejada habría sido desestimada en la que se acusaba al exjugador de emitir también cheques sin fondos a una agencia de remesas. Según el abogado José Antonio Logroño, en representación de agente de remesas y cambio de divisas Kapla S.A., Tejada pagó 500.000 pesos dominicanos, 8.740 dólares aproximadamente a la tasa de cambio actual, como parte del acuerdo por el que fue desestimada la denuncia, aunque realizara el pago con 15 días de tardanza. Tejada tuvo una carrera de 16 años en grandes ligas en las que jugó con Noaclan Athletics, Baltimore Orioles, Houston Astros, San Francisco Yaiens y Kansas City Royals, en la que se estima tuvo contratos en total por una cifra cercana a los 100 millones de pesos de dólares. Alexis Medina se lucró bajo el escudo protector y apoyo de su hermano Danilo Medina, según PGR. Por Suania Costa, de acuerdo a la acusación formal depositada por el Ministerio Público con relación al caso Antipulpo, precisa que el imputado Alexis Medina se lucró bajo el escudo protector y el apoyo de su hermano y expresidente de la República Danilo Medina. Según una nota de prensa del Ministerio Público, indica que la investigación demuestra el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Alexis Medina. Asimismo, dice que quien sin ser empresario ni emprendedor exitoso, que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado, logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, quien gobernó al país entre 2012 y 2020. El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado. Incluso, resalta, llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparados en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios. Además, el expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento Tornado Fuerzas Vivas, para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana, PLD, incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero. La Procuraduría General de la República formalizó hoy la presentación de cargos contra Alexis Medina Sánchez y los demás implicados en el entramado de corrupción denominado Operación Antipulpo. El expediente acusatorio fue depositado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, por ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción. La formalización de la acusación se produce 11 días después de vencido el plazo otorgado por el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional al Ministerio Público para presentar cargos contra los vinculados en el entramado de corrupción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.